Un tema que surgió en parte en el Acuerdo San Juan 2020, donde los sectores públicos, el gobierno, como los sectores de la construcción, financieros, manifestaron interés y compromiso al respecto de participar en algún tipo de proyectos, que sea, digamos, una buena alternativa, una nueva herramienta para la construcción de viviendas, dirigida, por ejemplo, a familias que tienen dificultades para calificar una carpeta crediticia, bancaria, y que no han tenido tampoco la suerte de ser sorteadas en el IPB. Más allá de que hay un buen programa de inversión en la construcción de viviendas en el IPB, bueno, pero no todos tienen la suerte de ser sorteadas, y en consecuencia, bueno, terminan pagando un alto, un dotativo, un valor elevado de alquiler. Entonces, entre las dificultades bancarias y por ahí que no salen sorteados, en el IPB, bueno, se piensa en una herramienta intermedia que es un instrumento que incorpora fondos del sector privado, estamos hablando de un 30%, y a la vez que le baja la presión al IPB, y por otro lado, el 50% de la construcción de la vivienda, el precio final lo financia este fondo fiduciario a través, digamos, de la provincia que le realizan los aportes. Bueno, y también el patrimonio y el comitivo de fondos fiduciarios se nutre del propio recupero de las cuotas, del interés y los índices de sus inversiones. Bueno, este 30%, cuando hablamos del sector privado, se lo va a poner, digamos, la empresa que desarrolla el proyecto inmobiliario, presenta el proyecto global, y bueno, básicamente la empresa pone el terreno, el 30% está relacionado con el valor del terreno más los gastos de urbanización. Y una vez finalizada la construcción de la vivienda, el 30% aproximadamente, ya lo va a financiar los fondos fiduciarios a los institutos adjudicatarios, a los fondos fiduciarios, bajo las condiciones que luego va a fijar la reglamentación y va a establecer en el corto plazo todas las condiciones para que pueda ponerse en marcha la ley. Bien, ¿cuánto tiempo es lo que se prevé? ¿Cuánto tiempo se prevé? Es el pago, digo, de esos montos. Bueno, el plazo de pago, eso se lo va a fijar la reglamentación, se lo va a fijar la reglamentación, porque por un lado el 30% es lo que aporta, digamos, le va a tener que aportar a la empresa constructora, a los beneficiarios, lo que será durante el periodo de ejecución de la vivienda o a pactar con la empresa. Una vez ya con la posesión de la casa más configurado el mutuo o hipotecario, a favor del FODEBIC, va a financiar justamente con este fondo fiduciario el 60% en el plazo y las condiciones que establezca la reglamentación. No obstante, esa cuota restante que les va a quedar a titular de la vivienda, se va a ajustar sola y únicamente por el coeficiente de variación salarial, o sea, que va a estar la cuota atada al crecimiento del suelo, no a un índice o a otro índice que ponga a riesgo a los futuros adjudicatarios, ¿no? Ah, ese es un buen detalle, diputado, ¿no? Sí, está en la ley, eso está en la ley, no queda abierta la reglamentación. O sea, el coeficiente de variación salarial, otro mecanismo de ajuste similar, tal vez que el gobierno, que lo más faltamos ser de esa naturaleza, va a ser el mecanismo de ajuste de cuotas, ya que... Y bueno, que tome deuda con el fondo fiduciario, va a tomar deuda con un fondo fiduciario de características públicas, que no es el banco, ni las condiciones que va a ser el banco. Claro. Calculo que, bueno, con el objeto de que el valor de una cuota del préstamo del fondo fiduciario, o de ahí a la par de lo que hoy por hoy están pagando una familia por el alquiler, o sea, no estén eternamente filando y tengan esta herramienta. Que viene previsto, esta... viene previsto este fondo fiduciario para que dure 30 años o hasta la construcción de 30.000 viviendas. Y bastante eso puede ser derogable. Ajá. Ah, eso es lo que quería consultar. Bueno, o sea, sí, tal vez me expresé mal, ¿no? ¿30 años entonces o 30.000 viviendas? 30 años o 30.000 viviendas, lo que ocurre primero, pero si se agotaran las 30.000 viviendas antes de los 30 años, el fondo fiduciario puede, por ley, también volver a prorrogarse. Claro, claro. Perfecto. Para esto, quienes quieran... Es una herramienta... Sí, sí. Es una herramienta que viene para quedarse, es una muy buena alternativa. UseFirezn. ¡Gracias!